hoy nos aventuramos a explorar la pintoresca ruta 22 en colonia sin embargo antes de sumergirnos en esta emocionante travesía decidimos iniciar nuestro vídeo en el hermoso balneario de artilleros ubicado a escasos 6 kilómetros del punto de partida de la ruta artilleros es una localidad balnearia ubicada en el departamento de colonia uruguay se encuentra la zona sur del departamento sobre las costas del río de la plata al este y junto a la desembocadura del arroyo artilleros en el río de la plata el balneario toma su nombre de un puesto de artillería guardia establecido en la zona por fernando séptimo rey de españa en la época colonial artillero es un lugar tranquilo y apacible que invita a disfrutar de sus playas de arena fina y aguas calmas es un destino popular para las familias y cuenta con servicios como centro de provisiones locales gastronómicos teléfonos públicos y un bus con recorridos locales el acceso al balneario se encuentra en el kilómetro 151 500 de la ruta 1 a unos 3 kilómetros y medio de distancia desde aquí y justamente empezamos hoy con el recorrido de la ruta 22 al salir de la rotonda de la ruta 1 avanzaremos por la ruta 22 que visitaremos hoy a través de campos y son 14 kilómetros hasta llegar aquí a tarariras la única ciudad que atraviesa esta ruta y y y y La ciudad de Tanariras, ubicada en el departamento de Colonia Uruguay, tiene una historia que se remonta al siglo XIX. En 1893 se contabilizaron 40 familias en la zona del primer centro poblado, la mayoría de ellas de origen valdense. En 1895 Antonio Busquiaso vendió una fracción de terreno a Bernardo Aguerra y a José Otero y Alfaro, vecinos a quienes la Compañía Extensión Oeste del Ferrocarril de Uruguay adquirió los terrenos en 1900 para realizar la estación Tarariras. La construcción de la estación Tarariras perteneciente a la Compañía Extensión Oeste del Ferrocarril de Uruguay fue un índice apartante en el proceso poblacional fundacional de Tarariras. Fue construida por los ingleses en el antiguo cruce de caminos y revelaba lo que sería la tónica comercial y productiva de la localidad. En 1919 Tarariras recibió el nombre de Joaquín Suárez y el estatus de Pueblo por un acto de ley. Luego en 1959 fue renombrada como Tarariras y recibió el estatus de Villa. Finalmente en 1969 se le otorgó el estatus de ciudad. En cuanto a la etimología del nombre Tarariras existen diferentes versiones. Según los archivos de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, el nombre de la estación Tarariras fue tomado del arroyo de las Tarariras, que se refería al pez con ese nombre y su pez. Sin embargo no existe documentación que pruebe el uso del vocablo Tarareces o Tarariras para definir a personas que vivían al margen de la ley. En la actualidad Tarariras es una ciudad con una población de aproximadamente 6.632 habitantes según datos de 2011. La ciudad se encuentra ubicada en el cruce de la ruta 50 con la ruta 22, al norte de la intersección de esta última con la ruta 1. Antes de continuar con los últimos kilómetros de la ruta 22, nos complace presentarles una entrevista que realizamos para el programa de la Asociación Uruguaya de Músicos al destacado actor, presentador y músico Julio Frade. Buenos amigos, un placer recibir hoy a una figura de la música, un socio de Auden, un socio distinguido de Auden, que nos va a contar un poquito de su larga trayectoria, no solo en la música, sino también haciendo reír a muchos y también como conductor. Tenemos hoy aquí a Julio Frade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en este espacio de Auden, la felicito a Auden por esta inquietud que ha tenido, es muy buena. Y bueno, que lo puedan disfrutar ustedes porque el mundo de la música es un mundo fascinante, que realmente vale la pena conocerlo bien de cerca. Ajá. Julio, ¿cuántos años con la música? Bueno, yo di el examen para entrar en Auden cuando tenía 14 años. Así que el año que viene, el otro en realidad, después voy a cumplir 60 años de músico profesional. Qué impresionante, ¿eh? 60 años. Fue lo primero y después ¿cómo surgió todo eso del humor, de la conducción? Eso vino mucho después. Mucho después. Sí, mucho después y fueron todas oportunidades que me dio, yo soy creyente, yo creo que Dios le da a uno oportunidades. Ajá. La de entrar en la Auden no, porque esa la decidí yo por mi cuenta. Y vine un día a la Auden, pedí para dar examen como socio, se llamaba socio activo y socio, ¿cómo se llamaba? Suscritor capaz. No, no, tenía un nombre, tenía un nombre, que no eran los socios activos. Claro, claro. Y yo quería ser socio, pero no me interesaba ser socio activo. Y vengo y doy el examen, claro, yo en esa época, yo empecé a estudiar el piano a los 5 años. Yo a los 14 ya era profesor de piano. Y había estudiado con grandes maestros, que había acá en Montevideo, grandes maestros. Collisher, Hugo Balso, Santiago Baranda Reyes. Eran buenos a nivel mundial. Y bueno, entonces, cuando el jurado, que eran tres músicos de Auden, me dice, toquese algo. Y yo toqué un vals de Chopin. Dice, ¿no tiene algo un poquito más fácil, alguna cosita más? Y toqué un tema de Bach, un preludio y fuga. Entonces ellos quedaron así, medio descolgados ahí. Me dice, y dígame, ¿un bolerito, un estaguito, una cosa de esas no toca? Le digo, mire, no, la verdad que no, pero si ustedes me ponen la partitura, yo lo toco. Entonces me trajeron un bolero, me lo pusieron en la partitura y lo toqué. Y dice, ¿pero usted lee a primera vista cualquier cosa? Sí, le digo, sí, sí, claro, yo estudio hace muchos años. Y entonces, dice, bueno, muy bien, bueno, no toque más nada. Y transporta también, sí, claro, yo estudié y leo las siete claves. Qué bárbaro, qué bárbaro, dije. Cuando subo a la administración, digo, mire que entro como socio... Aspirante. Aspirante, esa era la palabra. Como socio aspirante. No, dice, el jurado dijo que usted entra como socio activo. Así que yo soy socio activo de Auden desde los 14 años. Tocó el portero eléctrico, atiende a mi mamá. Yo vivía con mis padres, obviamente. Y dice, no, acá músico no vive nadie, le dice mi mamá. Y yo le digo, pero mamá, el músico soy yo. Dice, no, pero vos no... Dame el teléfono. Hola, sí, señor, suba. Era un gran percusionista que se llamaba Aguirre, que era percusionista de la banda sinfónica y de la banda policial. Un señor. Y me dice, mire, joven, yo vengo porque estamos necesitando un pianista como usted, que me dijeron por el examen que dio que usted lee cualquier cosa. Sí, yo en la lectura estoy bien, le dije. Mire, es un trabajo en un cabaret. Yo tenía 14 años y iba al liceo. La palabra cabaret apenas sí la conocía, porque eran cabaret como los de París. Se llamaba el embassy. Fue el último cabaret que hubo acá en Montevideo. En la calle Reconquista y Bartolomé Mitre. Y entonces, bueno, dice, mire, el problema es que el horario, porque usted tiene que estar ahí un poco antes de la una, de la mañana, y terminar a cinco. Le digo, bueno, ya veré cómo hago con el liceo, porque yo en el liceo entraba a las ocho. Así que imagínate lo que fue mi vida en esos tiempos, porque yo dormía muy poco y dormía algo de tarde. Entonces, me acuerdo que había un cartel grande que decía, prohibida la entrada para menores de 18 años. Yo tenía 14 años y era el pianista que acompañaba al bariete. Era el pianista que acompañaba al bariete con la orquesta, en la cual tocaba Aguirre. Y la verdad que fue mi inicio y fue muy bueno. Y por supuesto que mis padres estaban furiosos conmigo, porque no querían que yo trabajara en ese horario y en ese lugar. Pero todo tiene un comienzo y el comienzo fue muy bueno. Después, eso me hizo bien porque decidí después que yo ya de noche y tarde en ese horario y haciendo todas las noches no iba a trabajar más. Y la verdad que nunca más trabajé en esos horarios de noche y tarde, nunca más. Me dediqué a otra cosa y me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Cuándo empieza eso? Eran los que integraban los Chicago Stompers. Y fue la orquesta de Telecataplum donde estaba Berugo, que era el guitarrista. Oh, Berugo. Guitarrista, tocaba la guitarra, el banjo. Y todos nos iniciamos ahí en un programa de humor que fue un éxito. Yo, desde ese día, viví 40 años trabajando con ese mismo grupo de gente toda mi vida, haciendo programas de humor, donde yo hacía la música también. Y eso me permitió ser director musical de varios canales en Argentina. Y de algún sello discográfico también. Claro. ¿Y por el mundo también has viajado mucho? Sí, he viajado mucho, sobre todo para dirigir festivales. Festivales de la canción, presentaciones. Prácticamente me he conocido medio mundo gracias a la profesión. Y con gusto, además. Y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Ahora, si yo le tengo que dar un consejo a alguien que quiera ser músico y que le vaya bien, el consejo que le doy es que estudie. De la única manera que les puede ir bien es estudiando. Y estudiando mucho. El que sabe es porque estudió y porque aprendió. Uno aprende estudiando. Entonces, en base al estudio, uno logra las metas que quiera. Pero hay que estudiar. En cualquier materia que se metan, hay que estudiar. La música no es nada fácil. Hay que estudiarla mucho. Yo después de tantos años, más de 60 años de músico, voy a tener dentro de un año y medio, a pesar de eso, sigo estudiando. Sí, sí, sí. Y Panchito no lee, para ponerte un ejemplo, tiene 71 años de músico profesional. O sea, es bastante mayor que yo. Y sigue estudiando. Sí, 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 sí. Mercedes Sosa, una gran cantante, hasta los últimos días seguía estudiando canto. Sí, 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 sí. Julio, ¿podemos escuchar algo? Sí, ¿cómo? ¿El piano? Sí, sí. ¿Qué nos vas a interpretar? Voy a hacerles un tema que les puede gustar a todo el mundo, que se llama Alfonsina y el mar. Ah, bárbaro. Es de Ariel Ramírez, un gran autor argentino. Y lo vamos a hacer en una versión personal, pero este es un tema folclórico muy lindo. Continuamos nuestro recorrido por la ruta 22 y en su tramo final, a tan solo 18 kilómetros de Tararías, nos topamos con el pintoresco y apacible pueblo de Paso Antolín. Paso Antolín, también conocido como Antolín, es una pequeña localidad ubicada en la zona centro-occidental del departamento de Colonia en Uruguay. Está situada en la margen del sur del río San Juan, cerca de la intersección de las rutas 22 y 83. El pueblo se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros de la ciudad de Colonia y tiene una población de unos 78 habitantes. Ofrece diversas actividades y puntos de interés en sus alrededores. Paso Antolín, también es sede del Club Atlético Sudamérica, club deportivo que forma parte de la comunidad local. Queda poco por descubrir antes de concluir este recorrido por la pequeña ruta. Pronto llegaremos al hermoso río San Juan, del que ya hemos hablado, y nos encontraremos con la intersección de la ruta 106 antes de llegar al final, en el cruce con la ruta 21 que vimos en el video anterior. A ver esas palmitas. Escuchen a estos chicos, ya viene la hora, que todos calladitos escuchen la historia de mi amiga la gata, la gata Ramona, que muy viejita está, muy despacito va, siempre cantando está. Monilla estaba en casa, metida en la ropa, sin que nadie la viera, saltaba gozosa. De pronto miró frente, al frente y encima que en fea le pareció, el espejo miró, y de pronto lloró. Música Miro por todos lados buscando una idea de hacerse aquella cola más grande y más buena, saltó sobero pero bajó a la cocina, y por fin lo encontró, y por fin lo encontró, lo que se ve soñó, el plumero llevó. Andaba a todos lados moviendo la cola, haciéndose a merceso su frágil modismo, pero que se ha creído, decía la gente, pero por fin ganó, y aunque la cola perdió, pobre siempre será. Música 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 celebrando y festejando el Wenceslao Varela que bueno, llegó el premio de revelación una gran alegría para todo el equipo para la banda sobre todo que viene desde el 2011, venimos recorriendo muchos festivales y muchas cosas todos estos reconocimientos sirven como incentivo como mimos para seguir trabajando y también son esos señales y bueno, por acá van bien muchachos, sigan así entonces bueno sirve para seguir juntando fuerzas también cada vez somos más dentro del equipo hay un gran equipo de producción de staff muchos profesionales, mucha gente que realmente se dedica y que trabaja en todo esto, así que estoy muy bien respaldada, muy bien acompañada porque a veces para una buena voz un buen músico se precisa ese respaldo de producción sí, totalmente y también alguien que pueda seguir la corriente de las ideas soy una persona tiene unas ideas bastante bastante alocadas y está bueno tener a alguien que te siga la corriente que diga bueno ¿querés esto? dale vamos a hacerlo y está buenísimo y arriba del escenario también tener los músicos que tengo me da otra confianza saber que estoy respaldada que tengo gente que está atenta a cualquier detalle cualquier cosa que pueda pasar que hay un plan B para todo entonces trabajar así también da gusto se disfruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!